Música Si me irán atrás, sigo hacia adelante Me suena la década, nuevos flores antes No puedo pretender tener la razón Porque no tengo toda la respuesta Es lo que la me aprendí Tan solo tengo mi alma Luchando hasta el final Luchando hasta el final En juegos buenos, ¿quién será? Será melancolía Póngame tus manos, ¿quién será? Será Póngame tus manos, ¿qué? Póngame tus manos, ¿qué? Póngame tus manos, ¿qué? Póngame tus manos, ¿qué? No puedo pretender tener la razón Porque no tengo toda la respuesta Y al aferrarme aprendí Por tanto tiempo más Llegarán momentos buenos que Llegarán momentos malos que Se convertirá En la venta de la sangre